Música Deja todo, deja todo Tranquilamente en las manos de Dios Deja todo, deja todo Deja todo, tranquilamente en las manos de Dios Deja todo, deja todo Deja todo, tranquilamente en las manos de Dios Deja todo, deja todo Deja todo, tranquilamente en las manos de Dios Música Deja todo Deja todo, deja todo Deja todo, deja todo Deja todo Deja todo